Una situación desafortunada, vivieron un grupo de turistas de la ciudad de Pereira, quienes adquirieron por internet el derecho de estadía en una finca que se promocionaba por una página de mercadeo. Los visitantes al llegar a Granada iniciaron la búsqueda de la finca según la dirección que aparecía en el anuncio, pero al llegar allí se llevaron una desalentadora experiencia, porque solo encontraron un potrero. Nosotros estamos haciendo turismo con mi familia, venimos desde Pereira y en la ciudad de Acacias entramos a internet buscando una finca para alquilar aquí en Granada y nos salió una oferta en Mercado Libre de una finca ubicada en la calle 7, número 567. Llamamos a la persona, llamada María Isabel, ella nos dijo cuánto vale a la finca y que había que dar un anticipo y consignárselo al banco. Lo hicimos efectivamente, un valor de 150 mil pesos, pero la sorpresa fue que después de consignarnos no nos volvieron a contestar, contestaron por la noche diciendo que no habían tenido acceso al teléfono durante todo el día y ya el siguiente día contestó fue otra persona pidiéndonos disculpas y quedó de mandarnos la cámara de comercio de la finca, pero cuando llegamos ya aquí a Granada me dirige a la policía, la cual me acompañó hasta el supuesto sitio, que es un lote baldío y pues nos dimos cuenta que efectivamente había sido una estafa. Bueno, no, pues todos queríamos conocer porque nos habían hablado pues de los lugares, las personas, pero pues lo que menos espera uno es que vaya a terminar usted en plan de familia y termine un estafado. Los turistas al percatarse de esta situación acudieron a la policía para buscar apoyo y orientación. La institución brindó acompañamiento, pero la recomendación que les hizo uno de los patrulleros es que mejor se fueran, porque Granada es muy peligrosa. Esas palabras desconcertaron aún más a la familia que llegaron con gran ilusión. Inicialmente muy dispuestos porque nos acompañaron hasta el lugar y demás. Sí fue un poquito sorprendente porque la persona que nos tomó el denuncio nos habló de que Granada era demasiado peligroso, que había mucho homicidio, mucho raponeo y que pues no era nada fácil, no era seguro. Entonces pues imagínese, si ya usted viene y lo han estafado y aparte de eso lo acaban de arreglar a uno diciéndole que la ciudad es bien peligrosa. Entonces pues siempre fue complicado eso. Afortunadamente varias personas y comerciantes les brindaron la confianza y orientación los que les permitió recuperar la confianza. Granada es un municipio al sur del Meta con cerca de 100.000 habitantes, gentes emprendedoras, hospitalarias y sin problemas de seguridad, con atractivos turísticos para disfrutar. Desafortunadamente algunos se aprovechan con ofertas engañosas por internet. Afortunadamente tuvimos la oportunidad de encontrar a personas que nos orientaron y estuvimos en un buen hotel y hasta ahora nos han atendido muy bien. Ya nos llevamos otra percepción afortunadamente de este municipio. Creo que la gente es muy cálida y lugares muy bonitos, los ríos nos sorprenden porque desde donde venimos no abunda tanto los ríos y demás. Muy bueno.